Con esta chiquilla ahí. Era una gota que va llenando ese vacío. Yo lamento esta información, ¿sabes qué? Porque a mí ella me encanta como cantante. ¡Qué bozarrón que tiene esa mujer! Es seca. No, de verdad, es seca. O sea, podríamos decir que te encanta. Igual encuentro a Jamie. Jamie, me encanta. Porque no solamente para hombres. Esta semana, esta semana, Camila está en Bayern. Pero ¿sabes cuál habría sido el impasse anterior? Sí, por supuesto. ¿Tú crees que yo reporteo a medias? Uy, llegó. Las papitas son completas. Ella, con esta chiquilla ahí. Era una gota que va llenando ese vacío. Yo lamento esta información, ¿sabes qué? Porque a mí ella me encanta como cantante. ¡Qué bozarrón que tiene esa mujer! Es seca. No, de verdad, es seca. Y es estupenda. O sea, podríamos decir que te encanta. Igual encuentro a Jamie. Me encanta. Porque no solamente para hombres. Esta semana, Camila está en Bayern. Muy bien. ¿Sabes cuál habría sido el impasse anterior? Sí, por supuesto. ¿Tú crees que yo reporteo a medias? ¡Uy! Checo, las papitas son completas acá. Sí, son completas. Yo te voy a contar inmediatamente. Papas bravas, viejo. Papas. Con un sazón, con un condimento. Ay, lamento mucho esto. Pero estaba a leer porque está como... Está como atrapada con los mensajes, no sé. Es que hablamos mucho. O sea, si la barra alguna vez no... Entiendo. La voy a atrapada ahí con... ¿Córtala? Córtala. Está siendo un momento de suspenso, César. ¿Tiene conferencia de prensa, Camila? ¡Ah, bueno! Ya, 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 ya. ¡Ya, ya, ya! Se sabía, papá. Vamos a la conferencia. Se sabía. La próxima semana, cinco o seis de sueldo. ¿Les gusta el... Esto de llamar la atención Y que estamos todo expectantes Ustedes saben, hace muy poco Claudia sobre todo, que tiene sus peques Hubo recién unas lindas Y adoradas vacaciones de invierno Es verdad Algunos las trabajaron, otros las disfrutaron en familia Otros lo sufrieron Y otras personas se negaron Otras personas se negaron O se habría negado Aquí Hicieron una petición No solamente a ella, sino que A varios chiquillos y participantes Integrantes de este programa de talento semillero Muy exitoso Rodrigo Díaz, Nelson Mauri, gente condotada Oye, si me tengo el Mauro, venga Qué vergüenza La Cami está hablando algo ¿Sabes qué? Si esta conferencia de prensa No hacer serie, yo soy como Álvaro Enrique El tiro todo y me... Yo no estoy para estas cosas ¿Me pongo como Álvaro Enrique? No, no No, padre César No, Álvaro Enrique, no Por favor, Álvaro Enrique, no Tiene razón ¿Tenemos una segunda oportunidad? Ya, ok Cuando tiene razón, tiene razón César, tú callado ¿O podríamos hacer una conferencia como Gany Medell? ¿Qué hizo? La verdad divertida O sea, ya En vivo, televisión en vivo Perdón Perdón Bueno Oye, aguanto primer plano Bien A ver, más cerca, primerísimo primer plano Aguanta Me siento ahora Gracias a la clínica La Parpa No No, ya Me equivoqué Yo también aguanto El impulso de verme en cámara Ay, César, estás muy sexy Han de hacerte un relleno en las arrugas Sí, y como con harta bolsita Sí Y con harta arruga Ya, ya, ya ¿Qué se negaron? ¿Qué? 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 Michael Mira, Michael Aguanta el primer plano A ver, Michael Yo tengo mi perfil Mira, mira, a ver Oye, Rubio Pero mira la cámara, mira la cámara No, es que yo no aguanto el primer plano Solo el perfil Doctor Joaquín Mira, Claudita Claudita Claudita, ahí mira tu cámara Claudita bronceada Claudita Hornos del departamento Eso, eso, eso Mira, Nati, Nati, mira Mira, mira Te odio, Rafa, te odio Igual le voy a agradecer a la misma clínica Rafa Ya, pues Ya Nuevo Ya Pasaron los cortes comerciales Seriedad Vamos ¿Qué crees que le pidieron? En vacaciones de invierno Recién pasado Se le hace una petición A la señorita participante Del programa rojo Jamie Solo a Jamie o a todos? No, a varios del elenco Como un beneficio Como un beneficio Yo lo miraría desde ese punto de vista ¿No? Y se niego ¡No! ¿Pero qué le pidieron? Porque si le pidieron, no sé ¿Qué le pidieron? No quiero decir nada Pero a lo mejor hay cosas que uno se puede negar No Sí, sí, por cierto Pero de estas Yo me niego a la conferencia de prensa A mí no me gusta A mí me gusta Porque es como Qué linda Qué sucio Es como el centro de la En el foco ¿Entiendes? Uno cuando estuvo de periodismo Se sometía a estas cosas A conferencia de prensa Conferencia de prensa también Sí Entonces Ella se niega Se niega Rotundamente En estas vacaciones de invierno Un buen momento De hecho Un buen ofrecimiento Michael De verdad ¿De qué era? Uno no puede rechazar Le ofrecieron que ella Fuera parte De unas masterclass Y ella no lo quiso hacer Y lo rechazó Y eso era parte De alguna manera De un requerimiento De la producción Para poder potenciar Estos talentos Y poder perfeccionar Por supuesto Porque rojo es No, perdona Pero te lo digo en serio Rojo es una marca registrada Es un producto Como tú César Que pasaste a ser Un producto para mí Te cosifique en un segundo Pero de verdad Hay una imagen que cuidar Y entonces Ellos entiendo Como producción Y uno menos Te mandó Ah, y uno menos Sí Pero tú sabes Nuestra relación Esa masterclass Era para la gente Cami Era una labor Súper bonita Era una labor No, sí Era una labor Súper bonita Y la verdad Ella no lo quiso hacer ¿Por qué no lo quiso hacer? Cami Te digo esa información De por qué se habría negado A ver Vamos a ver Córrese Porque no pueden ver Mi fuente Se me corre la conferencia Se me corre No, se me corre La conferencia no se interrumpe No puede revelar su fuente Pero la conferencia Uno siempre se Pero mientras Mientras la Cami Ya, sí lo tengo Ahí lo tiene Tiene el dato Tiene el dato Uy, mándale saludo No, no, no Mándale saludo a esa persona Ok Escuchen bien Además No solamente esta información Que si creen que era pobre Espérense un poco Yo lo mencionaba muy poco Porque tengo Otra exclusiva Otra exclusiva Tengo Michael Roldán Natalia Mandiola César César Claudia Un audio No No No, estoy segura Muy revelador Y que yo quisiera Todos pusieran atención A la cuenta de tres Dos Uno Aquí está Play por favor Javier No 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 Yo pensé que era No 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 Después Después las tarjetas Son para nosotros No Yo quiero ¿Qué Cuenta Yo creo que Después de esto Tenemos chipe libre Todo Para tener todas las tarjetas Que queramos Sí Debo No No Chiquitita y patúa No 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 Me dicen que ella Efectivamente se habría puesto Lo digo textual Chucara Chucara Sí Chucara Que Que Ella tendría obviamente su personalidad Su carácter Que está bien Que está bien Porque yo considero que en cualquier ámbito de la vida Uno tiene que golpear la mesa Y poder conversar Esa situación Cami Pero esto sería nada más Chucara a secas Y lo lamento mucho Porque al parecer Natalia Como que no se quedaron con una muy buena impresión De esta situación Y de su salida Un poquito diva Yo tengo una pregunta Cam Sí Que también me surge aquí A través de un comentario ¿Qué habría de cierto Que a ella la querían Vincular Y potenciar Y potenciar Pero muy expuestamente Con alguien del programa Y que por eso Ella también se había molestado Pero Espérame Porque yo tengo información de eso Justamente que es como Este Chipping Crear parejas falsas Chipping Yo tengo entendido Porque también lo pregunté Ya Yo dije Oye a lo mejor Efectivamente Yami está chata Porque ella no quiere estar vinculada Por temas amorosos Y que le inventen pareja Y de TVN De rojo Me dicen Por lo menos fuera de cámara La que coqueteaba con este chico Era ella O sea Nosotros de verdad creíamos Que el tema era real Pero seamos justos Lo que me dicen Pero déjame terminar César Me dicen No es Eso Como No es como una paloma mami Con Juan Ángel Mallorca Que eso sí fue un invento Ahí me decían Que esto Efectivamente Se veía por lo menos Un coqueteo de dos personas Que no había una obligación Y si no lo querés contar En televisión Lo que sucede Fuera de cámara En buena onda Y poniendo Creyendo ese punto Lo que sucede Tú apagas la cámara Y todo lo que sucede Fuera de cámara Si ninguna de las dos partes Coinciden en mostrarlo Delante de cámara No tienen por qué Alguien empujarte Pero este Ojo Que este formato De estas generaciones Es distinto Porque es como una especie De Se está haciendo Docu reality Del backstage Se está haciendo en vivo Ellos asumieron también eso ¿Tiene más datos O cerramos el paquete No Solamente quería decir Por ejemplo Aquí me piden Que yo sea buena onda con César Está ahí Ya Lo tengo que hacer Filo ya Parte del programa Que lata Para el show Para la gente Como que nos quedemos bien Obvio Quería Ah perdón Ah tú no tenías que saber No por todo Sabíamos Y después yo salgo de acá Y ya O sea Mis mensajes fueron Eso Oye muchachos Y tengo una última información Ojo Porque desde TVN Me acaban de anunciar Que nuevamente cambiaron El premio de esta generación Y esta vez Y esta vez El viaje ya no es a Estados Unidos El viaje ¿Saben dónde es? Rancagua Acá cerquita Porque no le he ido Muy bien A donde A Punta Arena Posível ¡Gracias!